Soy una orgullosa madre cabeza de hogar. Tengo tres hijos, dos niñas y un niño, y soy muy feliz. Nosotros aquí en nuestro hogar no teníamos internet. O sea, era muy difícil para las tareas de los niños porque les tocaba salir a otra parte a hacer las tareas. Gracias a la publicidad de Hogares Conectados, o sea, que ellos llegaron aquí a mi hogar y me ofrecieron vincularme al programa de Hogares Conectados. Y gracias a que, bueno, pago son nueve mil pesitos y gracias a eso pude adquirir al internet. No solamente me he ayudado con los estudios de mis hijos, sino también con mi negocio, porque gracias al internet puedo comerciar mi negocio. Ya los vecinos no vienen a casa, sino que yo les llevo el producto. Tengo hermanas por fuera y gracias también al internet y a todas las redes sociales y todo eso, puedo comunicarme con ellas todos los días. Bueno, yo quiero invitar a todas las familias y las hogares de no solamente de aquí de Repelón, sino de todo el país que se vinculen a Hogares Conectados. Ayuda no solamente para el bolsillo, para el estudio de los niños y para el emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!